Ahí, 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 se está llevando a cabo la gran venta de inventario nuevo en la supertienda de Manly Honda en Santa Rosa. Llega y vea las Denali's, Tahoe's, Mustangs, tenemos Dodge Ram, Silverado, anda buscando autos económicos, no busque más, Honda Accord Civics. Y además llegó el nuevo programa de financiamiento fácil, usted merece crédito. Si nadie más lo ha ayudado, Adolfo Salazar, el que los pone a manejar, les va a ayudar en el 101 y la Hearn, aquí le esperan sus llaves. Gracias.